asesinan a cantante de música urbana yesa en carolina a eso de las 8 56 de la noche de ayer un hombre fue tiroteado cerca de su casa en la calle 111 en la urbanización jardines de country club en carolina la víctima fue identificada como jetzaniel rosado brito de 32 años mejor conocido como yesa quien murió en el acto otro individuo que se encontraba en el lugar identificado como brian guerrero martínez de 29 años presentaba varias heridas de bala y fue referido a un hospital del área el cantante yesa era un artista emergente del sello white lion records y de los g4 como distintivo de su imagen se pintaba el rostro trayendo un concepto distinto al género urbano combinado con su destreza de sus letras y del canto me monto con la l sin folleto y con el juli cabrón en 10 minutos a ritmo lo hicimos bullying tengo un loco que se aprieta grita hasta que se vacía